¡Oh! Dios mío chicos, ¿pero qué ha pasado? ¿Sabías que voy a secuestrar a tu no en el Animal Crossing New Leaf? Si no lo sabías es normal porque es que Nintendo nos ha ocultado esto y es una función secreta en el Animal Crossing New Leaf Y lo vas a ver hoy, así que quédate hasta el final porque esto va a ser impresionante Bueno y es que lo primero que vamos a tener que hacer es comprar unas cuantas hojas para escribir una carta Porque tenemos que mandar una declaración al ayuntamiento a un desamorista nacional de los recursos humanos Donde vamos a decir que vamos a mantener a una persona dentro de nuestra familia que es adoptado Tenemos que hacer esos papeles para que no nos lleven a la prisión en el Animal Crossing New Leaf Porque es que si no haces esto se puede hacer el tutorial pero te van a mandar a la cárcel Así que tú hazme caso, hazme caso a mí lo que yo digo ¿Vale? Y vamos... Ay, mira, esos primitos estos no saben la que le va a esperar a su tío Bueno, pues vamos ahora a comprar aquí los papelitos estos ¿Vale? Y os voy a enseñar lo que tenéis que escribir primero A ver, lo que tenemos que hacer es coger y escribir en esto Que bueno, me va a tocar papel egipcio Vamos a tirar la carta de esta persona porque no sé ni quién es Vale, y me voy a dejar de decir aquí a dónde, a quién se lo vais a tener que mandar, ¿no? A mi yo del futuro como la cosa esa Arnie, Harpo Bueno, esto es muy fácil, esto en verdad Tan solo hay que mandarse al primer vecino Y él se va a encargar de dárnoslo ¿Y cómo vas a decirme? ¿Pero cómo se lo va a dar al ayuntamiento de este niño, no? Pues bueno, es porque tenemos que escribir esta cosa Yo voy a poner el texto y vos lo copiáis, lo que sea, ¿vale? Es que tenemos que poner yo y después Va a haber parte de lo que he puesto arriba Yo y después tu nombre Que aquí en mí obviamente he puesto Dorshamber, el que está en el destinatario Dorshamber Vamos a poner adelanto Y así quedaría la carta Tenéis que poner eso, ¿no? Por favor, manda esta carta al ayuntamiento Yo, Dorsham En vez de Dorsham pone tu nombre Adelanto que voy a retener a Tum Nook Que lo tenéis que poner de esa forma Porque es que Nintendo Los muy listos Los muy... Vamos a ver que no voy a decir aquí la palabra En Youtube No me da la gana Pues nos apuesto que lo tengamos que poner así Porque creen que esto es súper fácil de saberlo, ¿no? Y pues es que en realidad Si no fuese por este vídeo Es que tú ni sabrías este truco, ¿no? Pero bueno, vamos a irnos ya Aquí porque es que esto va a ser una locura Es que no... No... No te vas a dar cuenta Suscríbete Ahora vamos a mandar las cartas Vamos a enviar las cartitas Y ya está Confirmar Y ahora ve a esta niña Cuando le da la gana de darle la cartilla a ese hombre Pero bueno Lo bueno de esta diferencia En muchos de tutoriales que ya han visto De cómo tener hijos y todas esas cosas Es que... Es que no vas a tener que esperar a que se mande esta carta ¿Vale? Y es que es algo muy, muy fácil Todo esto La verdad Tú te vas a preguntar ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno Primero yo me voy a peinar un poco Me voy a hacer aquí Ya sabéis que esto es algo del canal Que tengo obviamente que poner guapo Para poder Eh... Estar ¿Vale? Y vamos a ver Estas cosas, ¿no? Pues cómo le quedan a mi personaje Mira este disfraz tan guay Pues también vaya Bueno, ya ves que yo tengo aquí mucho dinero Con todos los tutoriales De cómo conseguir dinero ¡Madre mía! ¡Pero qué guapada es esto! ¡Por Dios! Mira Si es que va a morir Por cierto En otro día os voy a enseñar El cómo Cómo Y meteros dentro del videojuego Como me he hecho yo Esto va a ser algo impresionante Y algo súper guay Y que no vais a Ni olvidar En toda vuestra vida Así que ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ya! Porque yo no sé ¿A qué está esperando? ¿A qué está esperando? Mira Qué guay es meterse dentro del videojuego Por Dios Ahora yo espero que el YouTube No nos tenga miedo Cuando vaya ya a su casa Bueno, a lo mejor Nos tiene ahora miedo, ¿no? Y no quiere ni venir ni nada ¿Vale? Pero bueno El siguiente paso es Ir al ¡Ja, ja, ja! Y darnos la vuelta Para esto yo tengo que empezar A través de nuevo Y dar una vuelta Perfecta Por aquí Así ¿Vale? Y irnos ahora Para el doctorcito ¿Vale? Y pues bueno ¿Vale? Así Ya tenemos El chat Activado De Bueno, chat No Si no El modo Es activado De Poder Tener A gente Retenida En vuestra Estación Donde usted la gana ¿Vale? Yo voy A retener Al TuneNuke Otros Pues ya lo haré Otro día No Suscríbete Suscríbete Y lo verás ¿Vale? Suscríbete Y es que vamos ¿Qué esto va a hacer? Toma una bala Y ahora Vamos a ir ahora Al TuneNuke Y vamos a hacer El de son mágico Vale Vamos a hablar Ya con él Y mira Ahora que nos pone Nos pone Ahí Abajo Ciegue No 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Oh Dios mío Chicos ¿Pero qué Ha pasado? Estamos aquí De repente Ya en la calle Con TuneNuke Y está encima De mi cama De Mario Bros Bueno Esta cosa Yo ya la sabía Obviamente ¿Vale? Y si de hecho Si nos vamos aquí No le podemos ni hablar ¿Vale? No le podemos hablar Así que No vamos Pero tú No asustes A la Ay Asustas A la mariposa Asustas A todo Que este No vale Absolutamente Nada De que le tenemos Que ya Tener ahora Retenido Que os voy a enseñar Cómo retenerlo Vamos a buscar Un sitio Guay Para retenerle En algún Sitio De esto ¿Vale? Bueno Yo he de elegir Este sitio Mira que Tiene hasta una Margarita Y todo ¿Vale? Y lo que vamos Obviamente Para retenerle Es tan solo Cabar De estos Voy a escapar Mi yo Y hacer que Escape Por ahí Y ya está Ya tenemos Secuestrado Al Tumnook Ahora yo Me puedo ir A cualquier sitio Y todo ¿Vale? Ya vemos Ya vemos Que me puedo Ir a cualquier sitio Hablar con las personas Después va a estar Por ahí Pues el hombre ese ¿Vale? Vamos a hablar Con esta ratoncita Por Dios ¿Dónde esta ratona Tiene las orejas? Encantada Me llamo Adelante Ya no la conocía Normal que no la conozca Así que esta niña Más fea Bueno Ya te llamamos Secuestrar De hecho Además el que Soponcio Esta rana Vea Como es Secuestrar Tumnook ¿Vale? Me da igual Que se enfade Ahora Bueno Está enfadado Pero Tumnook Está ahí Tumnook Tumnook Que está ahí Y está atrapadísimo Que es que ni se mueve Ni nada Madre mía ¿Eh? Tumnook No tiene ganas De hacer Ni trabajar Ni nada En otro vídeo Voy a enseñarte A cómo darle De comer Cómo Ponerlo ya En la casa Y todo Cómo hacer Cualquier cosa ¿Vale? Así que Suscríbete Aquí arriba Puedes Suscribirte Y abajo Aquí puedes Hacer lo que te dé La gana Venga Ya